Muchas gracias por esa ruta universitaria, agradeciéndoles para favorecer al cuerpo estudiantil de acá de Puerto Ayacucho. Nos privilegia pues que el pasaje es algo más barato, de un costo muy económico y la mayoría de todos los estudiantes ya hemos comprado el ticket que nos permitirá ir a nuestras actividades diarias. Es beneficioso para todos los estudiantes ya que muchos se ven limitados en el transporte y esta parte es muy lejana, era muy importante que tomaran en cuenta esa parte ya que los estudiantes nos vemos dificultosos, muy dificultoso el transporte hasta acá por la parte lejana y muy contentos con la puesta en funcionamiento de este servicio. Nos encontramos acá en la UNEFA, en lo que es la inauguración de las rutas universitarias para el colectivo universitario estudiantil de acá del municipio Átures. Se están atendiendo, se estará atendiendo alrededor de 12 universidades acá del estado en su modalidad lunes a viernes y fines de semana. Más de 7.000 estudiantes universitarios serán beneficiados con esta ruta universitaria. La forma de pago es muy fácil, que puede ser adquirido a través de su tarjeta con la empresa Iscata TransAmazonas. A partir de hoy, así que invitamos a todos nuestros estudiantes de Amazonas, que seguramente esta ruta también se está implementando en todo el país. Esto es un esfuerzo muy grande y es importante que tengamos conciencia. En los momentos de mayor dificultad, llevándole soluciones concretas, reales a nuestro pueblo, porque la juventud es el futuro de Venezuela.